Comprometido con el pueblo, comprometido con cada uno de ustedes, con los hombres, con las mujeres, con nuestros jóvenes, con las personas de la tercera edad, comprometido con el campesino, comprometido con el obrero, comprometido con el cocinero, con el empresario, con el trabajador informal, con todos y cada uno de ustedes comprometidos en un cambio para Venezuela. Venezuela, que es un país de gente joven y Mérida la demostración de ello. Un país que hemos trabajado todos los días para labrar una mejor Venezuela y un país con esperanza. Desde Mérida tenemos que anunciar la ruta de la esperanza, la ruta del cambio en Venezuela, del cambio popular, del cambio electoral, la ruta de la unión, la ruta de la inclusión. Más fortalezcamos a los alcaldes y a los gobernadores, mejores gobiernos vamos a tener y más tranquilidad y más satisfacción para el pueblo. Vamos a incentivar al empresario privado, desde el pequeño hasta el grande, la iniciativa privada, pero con confianza, con seguridad jurídica y con seguridad personal, que puedan instalarse en cualquier lugar del país, porque son los que verdaderamente generan empleo. Porque el gobierno no genera empleo, vienen todas las empresas nacionalizadas, cada día y todo lo que expropian, esos son más personas desempleadas para la calle. Pero eso sí, si es iniciativa privada, tiene que venir con unas reglas claras, y esas reglas claras es el derecho y la razón social por la cual están. Es respetar los derechos laborales de sus trabajadores, pagarles su salario justo, reconocerle cada una de sus reivindicaciones, pagarles su aguinaldo, sus estatiques, pagarles sus vacaciones, condiciones higiénicas, condiciones de seguridad. Pero también entender que tienen un entorno social al cual no puede hacerse ajeno. Y eso nosotros los tenemos que entender mientras tengamos una buena comunicación entre trabajadores, gobierno y la iniciativa privada. Y es allí donde vamos a tener un éxito, que no nos van a lograr dividir. Es la Venezuela completa, unida y trabajando en función de un porvenir común. Y la seguridad social universal. ¿Cuántas amas de casa no han podido cotizar al seguro social? El campesino, que están apartaderos sembrando, que están en Chachopo, que están los pueblos del sur, que están en la Panamericana trabajando, o en cualquier barrio, aquí en Medina, en Ejido, o en El Vigía. No han cotizado jamás al seguro social. El señor que maneja una buceta, el señor que es misionero, que trabaja eventual, el conserje de un edificio, el trabajador en el centro, el que vende artesanía, jamás ha cotizado al seguro social. ¿Qué va a suceder cuando llegue a cierta edad? No va a conseguir trabajo y no va a tener cómo mantenerse durante su vejez. Pues nosotros tenemos que ir a un sistema de seguridad universal, donde gran parte del ingreso petrolero sea destinado a las pensiones y las jubilaciones de quienes no han cotizado en el seguro social. Porque también tienen derechos, también tienen oportunidades, sin exclusión de ningún tipo, sin la presentación de un carnet, sin la vestimenta obligatoria para tenerla, para acceder a ello. Vamos a enrumbar a transformar a Venezuela. Vamos a enrumbar a Venezuela en el cambio popular. Con las cinco águilas blancas, que es el turismo, la seguridad, la educación, la salud y la vialidad, transformaremos a Mérida como el Estado, el emporio turístico de desarrollo que necesita Venezuela. ¡A ganar! ¡A luchar! ¡Que viva Mérida! ¡Que viva Mérida! ¡Que viva Venezuela! ¡A la victoria! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A luchar! ¡Unidad! ¡Unidad! ¡Unidad es nuestra consigna!